¡Qué gran día, día, día! Y yo soy Terrence, y este es mi instrumento. Terrence, y este es mi instrumento. La conocida actriz teatral Eleanor Baker, su padre, el joven duque Granchester, heredero de uno de los títulos más importantes de la nobleza inglesa, habiendo sido fruto de una relación no reconocida y mucho menos aceptada por parte de la familia Granchester, el joven duque tuvo que acceder a las exigencias de la familia, y se negó a casarse con Eleanor. Siendo Terrence su hijo primogénito, el duque no pudo llevarlo consigo para regresarlo a Inglaterra, donde ya lo esperaba un matrimonio arreglado. Así fue que, a temprana edad de cinco años, Terrence fue arrebatado de las manos de su madre. Esta experiencia fue traumática, dejó huellas muy profundas en el carácter de Terry. Su niñez, en el seno de la familia Granchester, fue definitivamente muy feliz. Su madrastra, una mujer bastante poco agradecida físicamente, no dudaba en hacer a Terry objeto de sus burlas y sarcasmos, siempre enfatizando el estatus de Terry en la familia como el bastardo. A la edad de doce años, Terry fue finalmente enviado por su padre a estudiar al Real Colegio San Pablo en la ciudad de Londres. El chico, quien para entonces se había vuelto por demás josco y retraído, se hizo rápidamente de mala fama. Consciente de que el Colegio San Pablo recibía consecuentemente generosas donaciones económicas por parte de su padre, Terry sabía que su instancia ahí estaba por demás asegurada. Así que, no podía al menor y mínimo empeño para asistir a clases con regularidad, ni mucho menos intentaba acatar cualquiera de las innumerables reglas que regía en el colegio. El contacto con su madre nunca se rompió de la forma definitiva. Esporádicamente, recibía noticias de ella. Pero, nada más. En diciembre de 1912, Terry viajaba a América con el propósito de ver a su madre, Eleanor Beriker. Es ya una celebridad en Broadway, y con excepción de un par de sus más allegados servidores, nadie sabe que ella tuvo un hijo. Terry se presenta de forma inesperada en casa de su madre, quien lo recibe con un amoroso abrazo, pero también con una petición que deja a Terry por demás dolorido. Ella le pide que no la visite más, pues teme que si alguien se entera de que ella fue madre soltera, esto tenga consecuencias negativas para su carrera, sintiéndose finalmente traicionado por la única persona con la que unían las lazos afectivos. Terry regresa a Londres. Es durante el viaje de regreso que conoce a Candy. Terry se siente desde el primer momento atraído por el carisma y rebeldía de Candy. Con el transcurso de los meses, la extraña, una extraña amistad que une a estos rebeldes, se ha transformado en amor. Terry siente aceptado y querido por primera vez. Es durante las vacaciones de verano en Escocia que Terry entrega definitivamente su corazón a Candy. De regreso al colegio, ambos son víctimas de una intriga que pone en peligro el buen nombre del colegio. Terry decide dejar el colegio con tal de salvar a Candy, de ser expulsada. Él decide regresar a New York y probar suerte en el teatro. En septiembre de 1913, Terry se embarca de regreso a América, sin saber que a poco día después, Candy hace lo mismo. Apenas llegando a New York, toma parte en el casting y es aceptado en la compañía de teatro Stranford. Terry tiene mucho talento, lo cual no pasa desapercibido y al poco tiempo ya es una estrella en Broadway. Terry no deja de pensar en Candy, pero es asediado continuamente por una de sus compañeras del grupo teadral, Susana Marlowe. Durante una gira del grupo Stranford, Terry se entera que Candy está en Chicago y reanuda el contacto. En diciembre de 1914, Terry invita a Candy a New York con el propósito de pedirle que se quede con él un par de días antes de que llegue Candy durante el ensayo de la obra Romeo y Julieta. Ocurre un accidente por salvar a Terry, Susana Marlowe pierde una pierna. Terry se siente emocionalmente devastado, es responsable de la situación de la madre de Susana Marlowe y obligado a tomar una decisión en el encuentro tan deseado con Candy. Se ve ensombrecido por esta situación, Candy le pide que se quede con Susana. Terry acepta la decisión de Candy y con el corazón destrozado, la deja partir, quedándose a cumplir su deber moral al lado de Susana. Poco meses después, Terry sufre una crisis emocional y deja a New York. Pasea varias semanas bajo la influencia del alcohol, rondando por Chicago. Tras un breve encuentro con Albert, quien es realmente William Andry, el padre adoptivo de Candy, decide regresar a Broadway y enfrentarse a la situación con Susana. Terry se resigna de alguna forma a no lograr la felicidad perfecta y se dedica en cuerpo y alma a la realización por medio del teatro. Con el tiempo, llega a ser uno de los actores más reconocidos en el mundo teatral, llenando con éxitos profesionales el vacío emocional que quedó en su corazón. Terrence, Terry, Grantchester, vive presente en cientos de miles de corazones alrededor del mundo y siempre será recordado como el joven rebelde del Colegio San Pablo. ¡Ay, qué lindas pecosas! Muchísimas gracias por hoy tomarse la molestia de celebrarme los cumpleaños. Los cumpleaños de un rebelde que he sido yo. Dado las consecuencias de mi vida, he tomado muchas decisiones, pero siempre he tratado de salir adelante. Y siempre lucharé por mi pequeña pecosa, mi tarzán con pecas. Un fuerte abrazo y gracias por el cumpleaños que me han dado hoy de su amigo Terrence Grantchester. Con un fuerte abrazo y caluroso, besos mis amores.